Donny caballero, que es un juego de bailar We the bookmaker, White Shark Estamos ready todo el club, pollerios por todo el club Chiqueando los champés, champés, champés Pégate a mi todo club, donde no pegue la luz Conténmos los champés, champés, champés Estamos ready todo el club, pollerios por todo el club Chiqueando los champés, champés, champés Pégate a mi como tú, donde no pegue la luz Conténmos los champés, champés, champés Pa' mi me gusta azul, mi me tengo que vengo de azul Cuando tú bailas, te ves bien con esto, no te trajo ese actú Acércate a mi, bien, pégate Pégate, pégate, pégate Tomas un esmatch Pones la cerveza en el aire Yo quiero que bailes y te pongas crazy Bien arriba, estamos ready todo el club, pollerios por todo el club Bien arriba, estás reves a aire en el aire Yo quiero que bailes y te pongas crazy Bien arriba, estamos ready todo el club, pollerios por todo el club Chiqueando los champés, champés, champés Pégate a mi como tú, donde no pegue la luz Conténmos los champés, champés, champés Estamos ready todo el club, pollerios por todo el club Chiqueando los champés, champés, champés Pégate a mi como tú, donde no pegue la luz Conténmos los champés, champés, champés Pégate a mi como tú, que no pegue la luz Ya están en la tuya, ya están en la tuya De la tuya, ya están en la tuya Tú a mí me gustas hur Y en el calor que vengo de azul Cuando tú bailas te vengo de un club Esto no hay disfrutas de altitud Esto no hay disfrutas de altitud Solo ponte el modo champé tú Que esto no hay disfrutas de altitud Y pones la cerveza en el aire, quiero que bailes y te pongas crazy Y en arriba la cerveza en el aire, yo quiero que bailes y te pongas sexy Y en arriba el trapo del disco de cruz